Jaime Herrera desde la zona primera de mayo de Santa Cruz, adelante. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la zona de la villa primero de mayo, más propiamente en la plaza principal, este lugar donde a esta hora de la tarde ya muchas personas se van retirando hacia su domicilio. Podemos apreciar algunos que aún están con sus víveres luego de realizar sus compras acá en el mercado de Cuarco de la ciudadela de la villa primero de mayo. Vemos también bastantes entidades financieras, como se había anunciado, de que se tenía que atender hasta el mediodía, sin embargo, varios de estos bancos que se encuentran en este sector permanecen con las puertas cerradas para la atención al público. Solo funcionan los cajeros automáticos. Algunos centros comerciales también, en el caso de los negocios que abrieron durante esta mañana, próximo a lo que es el mercado de Cuarco, ya empiezan a cerrar, tomando en cuenta que un efectivo de la policía ha pasado con un vehículo patrullero haciendo el anuncio para que vayan cerrando sus negocios y ellos puedan retornar hacia su domicilio. De la misma manera se lo hizo en lo que es este sector de la plaza de la villa primero de mayo, donde ciudadanos ya van retornando hacia sus inmuebles luego del anuncio por parte de los efectivos de la policía. Este es el panorama desde esta ciudadela que es bastante concurrida por los ciudadanos y todo esto es por medidas de seguridad para evitar el coronavirus. Desde la zona de la villa primero de mayo, informó para ustedes Jaime Herrera para Noticias P.A.T. Pero en este momento habla Dierko Núñez. Muchísimas gracias a Jaime Herrera. ¡Gracias!